...minutos, me encanta saludar a Eve de Bonafini, que la tenemos en línea. Eve, querida, ¿cómo estás? Acá estoy, resucitando de tanto trabajo. Sí, mucho trabajo. Estoy con poca voz, con muy poca voz. Bueno, habla bajito, no te vamos a hacer hablar mucho. Hablamos unos minutitos. No, no importa. ¿Cómo estás con el tema coronavirus? ¿Te estás cuidando? Sí, sí, nosotros no nos movimos de las casas. Yo instalé la casa de las madres en mi cocina. Y ahora salimos el otro día porque ya estamos vacunadas todas las madres. Muy bien, claro. Y ya no aguantabas más, decí la verdad. Tenías que salir. No, para mí bajar a la plaza fue... Y claro, me gasté, hablé tanto, hice tantos reportajes que como soy asmática me quedé sin aire. Pero ahora ya al mediodía va a venir un masajista que me hace un trabajo para enseñarme a respirar de nuevo, a entrar otra vez en el aire que necesito. Claro, está bien, es importante. ¿Y qué sentiste este año en la plaza? ¿Fue raro? ¿Cómo, querida? ¿Fue raro, digo, volver? Y fue diferente, ¿viste? Fue muy diferente porque dimos vuelta con la combi sin bajarnos. Nos bajamos con mucho cuidado, toda la gente haciéndonos, para no arrimarnos, para no acercarnos. Ahora estamos acostumbradas a los abrazos, a los besos, a sacarnos 80.000 fotos y abrazadas con la gente. Sí. Y también vernos todas que en este año hemos envejecido como si fueran cuatro años. Yo noté en mis compañeras y mis compañeras notaron en mí. Porque al estar solas y en la casa, yo todavía en mi casa trabajo un montón, pero ellas, muchas no tienen a nadie y otras sí, pero están solas de trabajo, vamos a decir. Claro. Entonces adelgazaron y todas esas cosas que nosotros nos vimos entre nosotras diferentes también. Claro. Pero estuvimos muy emocionadas porque la gente con un respeto nos trató con una... Todos estaban emocionados también de vernos bajar y de tener... No tendremos voz, pero la fuerza no la perdemos y las ganas de luchar y de... Y la responsabilidad que tenemos para denunciar porque fue tan fuerte lo que nos pasó que el día 24 hubo un momento donde tuvimos 500.000 seguidores. Mirá. La primera vez que nos pasó. Ajá. Hay como decir... Y esto es mucha responsabilidad para nosotros, ¿te imaginas? Pero Ebe, ustedes, digo, el pañuelo trasciende las fronteras de la Argentina, ¿no? La verdad que nos enseñan cada día, ¿no? El mensaje más fuerte me parece que es ese camino que ustedes lograron hacer que invierte tanto dolor, tanto dolor y tanto odio de aquellos años. Ustedes pasaron por las pérdidas más terribles y pudieron transmutar eso en mucho amor, sobre todo, en militancia y en mucho compromiso. ¿Qué pasa? Tenemos como una gran responsabilidad con nuestras hijas y nuestros hijos, ¿no? Es como un convenio tácito que tenemos con ellos y un encuentro también en la plaza con ellos. Por eso pisar esa plaza, que ahora está diferente, está vacía, está también diferente porque la reta la hizo pelota la plaza, pero no están las mismas baldosas, no están los árboles, falta la vida en la plaza. Y las madres, eso, traemos vida, traemos vida, traemos amor, traemos ganas de luchar. Néstor les enseñó a los jóvenes a amar la política y vos ves que hay miles y miles de tibes, millones de tibes, trabajando. Y eso es como el legado de nuestros hijos. Mi hijo mayor me decía, mirá, mamí, si a nosotros nos pasa algo, vos no te aflijas porque mientras haya uno solo que levante las banderas nuestras, vamos a estar vivos. Así que como hay tantos, yo siento que eso que decía él, que la lucha nunca es inútil y que las vidas de ellos podían servir para eso, para salvar. Así que nada. Ebe, ¿qué te pareció? Todo eso también con mis cabezas, de mi cuerpo, de mi corazón, de mi... Me imagino, cuánta cosa junta ahí. Ebe, ¿y escuchaste a Cristina el 24? Recién hacíamos hincapié en estas dos cuestiones que a veces se pierden de vista porque, obviamente, a los que manejan el poder les conviene que se pierdan de vista, que es ese modelo económico... Sí, porque yo conozco mucho el caso de la bolita, lo conozco perfectamente. Claro. Y sé lo que significó para Néstor, ¿no? Que él siempre decía, yo estoy vivo porque él no me denunció. Así que hay muchos que hicieron eso, ¿no? No denunciaron los compañeros. Y murieron en la tortura por no hablar. Lo tenés muy presente a Néstor siempre, Ebe. ¿Cómo? A Néstor, digo, ¿qué significa para vos? Lo tenés muy presente siempre. Siempre sale en las charlas. Sí, porque es parte de nosotros. Néstor fue el que nos dio el mejor premio. Decirnos que nuestros hijos eran sus compañeros y nos dio a sus madres. No hay premio más grande que ese. Que un presidente asuma esa responsabilidad. Y lo dijo casi enseguida que asumió y nos trató así y nos dio todo y lo mismo que Cristina, ¿no? Ese afecto casi familiar que tenemos con ellos. Porque Néstor te trataba así como de la familia, ¿viste? Siempre tenía una sonrisa, un juego, un chiste, una forma de tratamiento. Una vez salí de un escenario, me acuerdo un día que inauguramos un barrio muy grande, de Santiago del Estero, y fue él. Y yo le digo, bueno, me dice, habla. No, no, habla vos, le digo yo. Si viniste vos, habla vos esta vez. No, no, decía algo. Entonces yo dije, poco, porque estaba el señor presidente. Y él se para y me dice, ah, yo vine todo preparado para venir con todo, porque venías a hablar vos y ahora vos te aceleras a Santa Teresita, me dice. Claro, tiene. Esas cosas que tenía él, además de toda la gente, ¿viste? Claro. Él tenía eso, te trataba con ese amor y ese afecto familiar, vamos a decir, ¿no? Claro, mucho momento compartido. Nos hicimos mucho, nos respetamos mucho. Yo la quiero mucho a Cristina y la respeto mucho. Y sé que sé lo que hace, sé lo que sufre, sé lo que siente. Bueno, Cristina marcó cómo determinados intereses de la dictadura siguen estando muy presentes, intereses económicos, ¿no? Sí. Fue muy clara con eso, habló de la deuda. Es verdad. Cómo aquellos que tenían deudas que fueron estatizadas y las pagamos entre todos, luego uno de ellos llegó a ser presidente y volvieron a endeudar. Esto de la deuda es una vergüenza. Y volvieron a endeudar a la Argentina, ¿no? Estamos condicionados por esa deuda increíble con la que el FMI le financió la campaña a Mauricio Macri. Yo sé que todavía no arreglaron, pero ya también sé por mis 44 años de calle que cuando ellos están haciendo el acuerdo y no te dicen nada, y son puras reuniones, es ahí donde arreglan si van a bajar los sueldos, si van a subir todas las mercaderías. Entonces, ¿quién va a pagar siempre? Lo paga el pueblo eso. Las deudas siempre las paga el pueblo con el hambre. El fondo sigue siendo el fondo, decís vos, Ebe. El fondo no es más bueno. Los niños y las niñas que no tienen ninguna oportunidad y después les pegamos tres tiros por la espalda porque roban y nosotros somos los que los mandamos a robar porque no les damos una oportunidad. Porque los tenemos ahí sin que estudien, viviendo en la calle, bajo una chapa si tienen suerte, si no, la intemperie. Y ya han pasado a ser parte del panorama y eso es lo que a mí me desespera, ¿viste? Que la gente se acostumbra a que hay niños en la calle y pensá que hace tantos años de poeta hizo esa canción y esa poesía tan hermosa, ¿no? La vamos a buscar para despedirte, esa canción que estás diciendo Hay un niño en la calle, se está diciendo... Sí, hay un niño en la calle. Absolutamente naturalizado, ¿no? Postales tan dolorosas, uno camina por las calles principalmente de Buenos Aires, yo sé que ocurre en todo el país, pero principalmente en la capital, que es más vergonzoso todavía porque es el distrito más rico, la ciudad más rica del país y dentro de las más ricas de la región. 865 niños ahí durmiendo en la calle, en la capital. Durísimo. Antes decían niños de la calle, pero la calle no puede salir hijos. No, claro que no. Nada y nada, y todavía cuando los vemos, hay mucha gente que se cruza de vereda porque tiene miedo que le roguen. Resulta que el que le roba está en el poder. Qué loco eso, ¿no? Digo, tenerle miedo a quien es una víctima de este sistema. Yo has escuchado donde estamos en el Congreso, ¿cuántas veces? Cruzá, 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 mirá. Un pobre pibe que viene a pedirle una moneda, o una galletita, o un alfajor. No, la mirada de mucha gente para los niños, las niñas de la calle es terrible. Durísimo. Terrible, terrible. Yo me acuerdo de haberte preguntado hace poco tiempo, Evi, la verdad que me impactó tu respuesta. Yo te pregunté por los juicios, te pregunté, te podría preguntar ahora por las responsabilidades civiles que nunca se juzgaron, si tenés esperanzas que algún día se juzguen. Pero vos me cortaste en seco y me dijiste, no, eso ya está para mí. Yo ahora lo que quiero es atender a las nuevas generaciones que no tienen oportunidades. Ese es tu pensamiento. Sí, para mí, porque eso es una cosa que hablábamos mucho, mis hijos me hablaban mucho de eso. Y entonces yo lo tengo en la cabeza puesto. Y me parece a mí que perder tanto tiempo en los juicios para que después vayan a cuarteles, porque no están presos en las cárceles. Están en la cárcel del cuartel, de Campo de Mayo, de Patricios, los visitan la familia, le dan comida especial. La mayoría están en su casa. La mayoría están en su casa. Hasta sus colchones les han llevado algunos. Tienen radio, tienen computadora, tienen todo, ¿viste? Entonces es una prisión de chiste. Y algunos están en su casa. Entonces, toda esa burra que es para, después que te matás 40 años haciendo juicio, ¿cuánto vas a tardar? Yo hace muchos años, ya hace más de 12 años que dije eso y se enojaron mucho. Muchos, pero bueno, es el pensamiento de las madres, ¿no? Es una oportunidad que tenemos la responsabilidad, todos los argentinos, de darles una oportunidad. Porque si no les damos oportunidades, vamos a tener cada vez más niños ignorantes y cada vez más niños que tengan que robar para comer. Porque nos roban porque les gusta robar. ¿A quién les gusta robar? A toda la gente les gusta vivir en una casa, les gusta tener lo mínimo, les gusta estudiar. Y cuando no tienen para comer, tienen que salir a robar. Porque no pueden comer tierra, la tierra no se puede comer. Y hay mucho egoísmo, ¿viste? Nuestros hijos eran muy generosos, ellos tenían sus prácticas y ponían un montón de dinero del que ganaban con sus trabajos para los compañeros. Y la solidaridad era parte de la política, ¿no? Como la lealtad y el amor y todo ese tipo de cosas. Y vos ahora ves gente que compra cinco remeras a su nene, cuatro o diez, y vos le pedís algo y te da la ropa vieja, ¿viste? Y nosotros tenemos la suerte de haber armado una comunidad muy fuerte. Esa comunidad ya sabe que las madres no juntamos ropa vieja. Yo cuando me compro tienen que hacer ropa nueva. Y lo mismo que la comida. Me encanta escucharte decir eso, Ebe, dale, contame. Y aparte contame cómo podemos ayudar, porque la última vez que hablamos te faltaba, no sé si tenés ahora, algún dato de a dónde podemos comunicarnos o alguna cuenta o cómo podemos colaborar. Mirá. Y decímelo, decímelo porque me gusta escucharte. Vos lo que decís es esto, cuando asistimos con comida, que no sea lo más barato. Estas últimas veces estamos pudiendo comprar pollo y carne, que es lo que no tienen casi nunca, porque el Estado les da una comida bastante, cada vez de peor calidad, te aviso, ¿no? Porque lo que es para los pobres también, no solamente en los supermercados tenemos que fijarnos los precios, tenemos que fijarnos qué le dan a los pobres, ¿no? Hay comida para pobres y para ricos, leche para pobres y para ricos. Absolutamente. Para pobres y para ricos. Sí. Eso está. Ya está condenado así. Y hemos conseguido pollos a muy buen precio, hay compañeros que no hacen precio, y hemos conseguido carne también. Lo que pasa es que públicamente no te puedo dar porque es una cuenta particular de la persona que junta, es la que nos hace todo el trabajo. Ah, bien. Pero si ellos consultan con la página de las madres, ahí nosotros te la damos. Dale, vamos a hacer eso. La damos porque la verdad que es muy importante que podamos comprarle carne, lentejas y pollo a los chicos, porque eso no viene en ninguna bolsa. ¿A cuántos chicos están asistiendo, Ebe? ¿Tenés un número? Mira, estamos asistiendo a un barrio, a un barrio entero que tiene 600 niños, y entonces cada tanto hacemos una compra de ropa, ¿viste? También, y a veces hacemos que la gente lo deposite en el mismo lugar donde compramos la ropa. Siempre nueva. Nunca yo, una vez un señor me trajo una bolsa de ropa vieja y lo corrí hasta la esquina, le dije, esta es para tus nietos, le dije, no para los míos. Ah, claro. Esa es la costumbre, ¿no? Aparte, sacarse de encima lo que a uno ya no le sirve. Porque además es como para los presos, ¿viste? Cuando yo iba a la cárcel, que había muchos presos políticos, la gente no decía que los presos tenían que comer arroz y polenta. Yo digo, pero nunca se les ocurre tener un pecheto, un charador, unas milanejas. Las madres, sí, pobres las madres, los presos todas. Pero la gente que ayuda, no, la gente cree que es así. Y también la gente cree que los pobres tienen que usar ropa vieja. Y no te cuento, algunos la sacan del amor y te la traen. Hasta ropa sucia nos han traído, ¿no? Un error. Y a mí me da una vergüenza cuando juntan para mandarla a cualquier lado. Y yo un día dije, no, yo no junto más ropa vieja, no quiero más. La caridad versus solidaridad, bien entendida, ¿no? No, y además la solidaridad tiene que ser esa. Porque de qué igualdad hablamos, ni la constitución es seria. Porque la constitución dice que somos todos iguales. Y es una mentira más grande que una catedral. O sea, esa parte la podían borrar. Me encanta escucharte, ¿sabés cuánto te queremos acá? Y estoy viendo mensajes que están llegando acá, muchos diciendo, oh, Maeve, estás hablando en este momento con Feli, estamos todos escuchando. Bueno, te llegan acá miles de saludos. Yo, la verdad, moriría por estar en tu cocina. ¿Qué estás cocinando? ¿Ya estás cocinando? Mira, no, estos días no tengo mucho tiempo de cocinar porque trabajo mucho. Pero para hoy, para comer, tengo una sopa que me hago con jengibre, que me gusta mucho, con muchas verduras. Y unas algondiguitas, que a mí se va hace varios días que las voy comiendo de a poco. Porque el doctor quiere que coma carne, aunque me cae un poco pesada ahora. Claro, a los 92 años no es lo mismo que... Así que tengo que comer todo muy blandito, porque si no me cae pesada la comida. Así que me cuido, me cuido mucho. Sí, sé que te cuidás y que estudias un montón el tema de la comida. Por eso te pregunto. Sí, me tengo que cuidar porque soy asmática y diabética. Imagínate si no me cuido. Por eso ahora este muchacho que viene, que es un genio, es un terapista, masajista, que me hace unos masajes bárbaros en la espalda y me hace conseguir aire, que yo necesito aire para poder respirar y caminar y todo. Ebe, te mandamos... Si pudiéramos mandarte acá aire, te mandamos aire, te mandamos abrazos, te mandamos un beso grande. Yo también, vos sabés que eso, el amor es un combustible muy importante y la solidaridad es un combustible importante. Por eso cuando los chicos van a los barrios yo les digo, no vayan a enseñarles a describir, primero vayan un tiempo y conózcanlo. Miren a la cara a los chicos y a los ojos. Y cuando ustedes se den cuenta que ese niño o esa niña, ¿qué precisan más? ¿Si un plato de sopa o una caricia? Y a veces necesitan más una caricia. ¡Qué fuerte, Ebe! Te agradezco mucho que nos hayas atendido este rato, sé que estás con la garganta un poco complicada, por eso te digo gracias dos veces. Sí, no viste que no se me escucha bien. Yo te escucho perfecto, aquí no se te va a escuchar bien, si tenés una energía terrible. Te mando un abrazo gigante, Ebe. Hasta pronto. Gracias, felicita, muchas gracias. Te queremos. Hasta luego. Ebe de Bonafini, bueno, siempre tan clara, ¿no? Ebe, es un lujo. Y es un privilegio poder escucharla, Ebe. Poder escuchar todo lo que tiene para decir y cuánta razón tiene cuando habla de estas cuestiones, ¿no? Cuando habla de la pobreza, de la mirada que tenemos como sociedad y cómo nos vinculamos con esa pobreza extrema a la que le tenemos miedo. El miedo muchas veces somos nosotros que no prestamos atención a cuestiones muy importantes de la política o a la elección de determinadas políticas que derivan en esto, ¿no? En que sean cada vez más los niños, las niñas, las familias que habitan en la calle, que viven en la calle. Las 40. Felicitas Bonavita. Bonavita. En AM750. A esta hora exactamente hay un niño en la calle Hay un niño en la calle Es honra de los hombres proteger lo que crece Cuidar que no haya infancia Dispersa por las calles Evitar que naufrague su corazón de barco Su increíble aventura de pan y chocolate Poniéndole una estrella en el sitio del hambre De otro modo es inútil De otro modo es absurdo Es hallar en la tierra la alegría y el canto Terminal de arcabial Es conmueve Por el cabecía ¿Qué es lo que recibe? Gracias por ver el video.